Hace unos momentos, ahora que hablas de que podemos darles la patada final en el trasero a estos que dejaron en la ruina a México, a este PRIANRED, que dejó en la absoluta ruina a México este 2021, hace unos momentos el coordinador del laboratorio de análisis en comercio, economía y negocios del UNAM, el profesor José Ignacio Martínez, nos dijo que Morena podría perder la mayoría en la Cámara de Diputados, de hecho podrían incluso perder la gubernatura de Sonora, una que suena como una de las más fáciles de obtener, eso es lo que dicen por ahí, y que esto es por una serie de errores, errores desde dentro del partido, de algunos funcionarios, ya sabes, lo que se está mencionando en todas partes, y bueno, pues esto preocupó mucho a la gente, la gente en nuestros chats de inmediato dijo, no, pues cómo, cómo es posible y etcétera, que no es tanto por la alianza que se proyecta desde este laboratorio, la caída de Morena en el 2021, sino por los errores dentro del partido, las diferencias que existen entre muchos de los políticos dentro del partido, los encontronazos, los conflictos y etcétera, y que esto no es final, no, no es, no es algo que ya vaya a ser por per se, sino algo que, que podría, que podría ocurrir y que es muy, es, vamos, es proyectable, pues. Pues, en el caso de Morena, sí, o sea, entendemos que, que es la misma que ha sucedido históricamente, que un partido que tiene posibilidades de ganar, recibe un montón de capulines de otros partidos, o sea, yo mismo, yo digo, yo soy obradorista, yo no soy morenista, pero también soy pragmático, nosotros los mexicanos tenemos que ser pragmáticos a la hora de votar. Bueno, primero, asegurar que el proyecto de Sobrador continúe durante todo el año, esto es darle mayoría a las cámaras a Morena, y después averiguar qué vamos a hacer con Morena, porque son dos cosas totalmente diferentes, entiendo que, que haya gente que tenga cierto pesimismo, pero yo les digo a todos, a toda la gente, a todo el auditorio, si los mil treinta millones, que salimos a votar en el dos mil dieciocho, salimos a votar en el dos mil veintiuno, el seis de junio, no hay ningún riesgo de ninguna manera, aunque se pierda alguna gubernatura, eso que importa. Lo importante es que evitemos que este discurso de odio de todos estos cabrones que están por paralizar el país, cuando se postuló que por primera vez en un chingo de años, que siempre nos recibían el primer enero con un gasto de finanzo, con aumento de impuestos, que se acuerden que hubo veintidós gobernadores pristas que se chingaron más de doscientos cuarenta mil millones de pesos, entonces le abrieron hoyo al presupuesto tan grande que tuvieron que aventarse el gasolinazo de trece pesos a veinte pesos el litro de un golpe, luego salieron con la estupidez, el más tarde de todos, el presidente Fox diciendo, sí, miren ustedes, que por primera vez estoy muy contento de que la gasolina se esté cotizando a precios internacionales. Entonces yo le contesté al idiota en su momento, pues sí, güey, pero si la gasolina está a precios internacionales, los salarios del país también deberían de estar a precios internacionales, o estándares internacionales, que no mames. Pero teníamos una piche economía, como lo decía la secretaria de Trabajo, donde tenemos el salario número doce en el mundo, y caímos hasta el ochenta y tantos, y apenas nos estamos recuperando de la larga noche neoliberal. ¿Alguien en su sano juicio votaría por alguien así? O sea, le quitarían la mayoría del Congreso a López Obrador viendo lo que ha hecho, o sea, ha hecho en dos años lo que no se hizo en veinte años, lo que no se hizo desde Salinas, o sea, que no chinguen, que es extremadamente raro, pues, que, o sí que mexicana, que se canse de, que se canse de ganar, ahora sí, ¿no? Como dicen, estamos ganando todos, estamos beneficiando, hay veinte millones de personas que, gracias a los programas de López Obrador, no sufrieron lo indecible con esta pandemia, tú le vas a decir a esos veinte millones de personas, ¿vas a votar por el PRI, por el PAN ahora? Por supuesto que no. Yo imagino que hasta más alta va a ser la votación. Esperemos, ¿no crees? Así es, yo también espero que, vamos, deje usted de partido, pero con que le demos la vuelta al PRI, al PAN y al PRD, con que finalmente los mandemos a la chingada, yo con eso me doy por bien servido, definitivamente, y que se pueda continuar con esta intención de progreso en México, progreso para los que más lo necesitan, no para los mismos cabrones de siempre. Querido Ramiro, vamos a hacer una, déjame dar un breaking news.